Mi buenas, aquí os traigo un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hacer una casa medieval. La vamos a hacer paso a paso por si quieren seguir el tutorial y construirla en vuestro survival. Pero también por si acaso, voy a dejar en la descripción un link para que podáis descargar lo que es esta casa. En el caso de que queráis usar litemática o algún bot de estos para la construcción. Así que vamos a empezar ya. Vale, estos van a ser los materiales de base que vamos a utilizar. Así que lo primero vamos a hacer aquí para una puerta y vamos a poner aquí un tronco y aquí otro. Seguimos por aquí así, ponemos esto tal que así y vamos a poner aquí otro tronco y aquí otro tronco. Vamos a dejar así un, dos, tres y cuatro y en el cuarto ponemos aquí otro más abeto. En este caso hacemos exactamente lo mismo. Ahora aquí ponemos uno de ladrillos y vamos a poner un, dos, tres y cuatro. En este lado exactamente igual. Y ponemos uno de abeto aquí y otro de abeto aquí. Que quede de momento tal que así. Vale, ahora aquí vamos a poner una ventana de tres. Así que ponemos uno, un, dos, tres, uno y ponemos aquí otro. Que quede tal que así de esta manera. Ahora vamos a juntarlo. Ponemos aquí para una ventana de dos. En este caso es lo mismo. Dejamos aquí dos, dejando cuatro bloques. Entre tronco y tronco. Ahora quitamos este tronco y aquí lo que vamos a hacer va a ser una especie de escalera, pero por dentro. Vamos a ir cerrando tal que así. Vale, una vez se suben dos debería de quedar una cosa así. Aquí lo que vamos a hacer va a ser poner aquí uno, poner aquí otro de piedra y vamos a quitar esta parte. Ponemos aquí tres, ponemos aquí otro tronco de abeto, aquí otro. En el otro lado lo mismo y lo juntamos. Que quede tal que así. Esto es para poder hacer la escalera. Aquí vamos a dejar para hacer ventanas de uno por dos. Y una vez puesto así, en los huecos que quedan así para la ventana vamos a poner paneles de cristal. Una vez lo ponemos, subimos otros dos bloques para arriba, cubriendo tal que así. Mientras quiero decir, por dentro no la voy a decorar, para que ustedes en vuestro survival o donde hagan la casa puedan decorarla como quieran. Que puedan poner su mesa de encantamiento donde prefieran, su sala de cofre donde prefieran, etc. O su cama para dormir. Como pueden ver no son materiales muy difíciles de conseguir. Ahora lo que vamos a hacer va a ser con un tronco de abeto, subir hasta aquí arriba. Y ahora vamos a juntarlo tal que así. Tenemos que juntarlo así para que quede la ventana con un mayor relieve. Aunque vamos a añadir mucha más decoración. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser preparar aquí para una ventana. Ponemos esto tal que así. Y ahora el resto lo que vamos a hacer va a ser preparar para hacer lo que es el tejado. Así que lo que necesitamos son escalera de abeto, escalera de cobblestone, tablones de abeto y bloques de cobblestone. También necesitamos los de cobblestone. Y ahora es muy pero muy importante que se ponga así de esta manera. Ponemos aquí uno de una escalera de abeto. Ponemos aquí otra de ropa. Y aquí abeto vamos a dejarlo hasta esta parte. En el caso del otro lado se haría exactamente igual. Ahora en esta parte vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí uno de cobblestone, aquí ponemos escalera de abeto y ahora aquí de cobblestone otra vez. Y ya se junta. Debe quedar una cosa así. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Que quede exactamente así. Esta parte la vamos a subir un poquito más. Aquí en esta parte el proceso es el mismo. Hasta que lleguemos... Hasta que lleguemos hasta aquí. Aquí hay que parar. Aquí no hay que poner ningún bloque más. Se dejaría tal casi de momento. En el otro lado exactamente igual. Quedan otra casi. Una vez hecho todo esto vamos a subir uno más de alto. Todos los troncos de abeto. Por aquí ponemos un poco de ladrillo de piedra. En el otro lado lo mismo. Aquí de momento vamos a poner otra más de escalera. En todos. Exactamente igual. En esta parte llegamos justamente hasta la columna. Y esta vez se esté pegando. Hacemos exactamente lo mismo. Subimos una más. Y dejamos aquí hueco para una ventana. Que sería poner aquí dos bloques. Aquí otros dos. Y poner aquí ya los paneles. Aquí esto como va a ser una ventana hacemos exactamente lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner aquí tablones de abeto. Aquí roca siguiendo el mismo patrón. Pero esta vez con bloques. No con escaleras. Lo hacemos tal casi. Con todo exactamente igual. Ahora aquí en esta parte. Lo que vamos a hacer va a ser juntarlo así ya. Poniendo tal casi los bloques. Ponemos aquí roca. Aquí tablones. Aquí roca. Esto vamos a finalizarlo ya. Poniendo aquí otra más de altura de ladrillos. Disculpad. Esto con uno más de alto. Esto va así. Nos queda todavía uno más de altura. Ponemos aquí los paneles. Y lo cubrimos. Vamos a quitar aquí uno de tablón. Y vamos a poner aquí tal casi abeto. Que quede así de esta manera. Vamos a quitar estos tablones de aquí. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser cubrir de ladrillos de piedra. Ahora aquí subimos uno más. En este lado igual. Y bueno de momento va quedando así. Ya queda poquito. Ahora vamos a meter otro más de escaleras. Otra fila más. Esto de que tal casi. Aquí ahora sí. Añadimos las escaleras por aquí. Esto ya sí que hay que añadirlos sí o sí. Y quedaría esto algo así. Ahora juntamos aquí esto. Juntamos aquí también esto ya. Y ponemos otra línea más de escaleras. Vale. Es muy importante. Se me ha olvidado. Aquí en el medio no va madera. Va roca. Aquí va roca. Es una escalera de roca. La que va aquí. Por esta parte continuamos así. Vale. Ahora aquí volvemos a cubrir. Y lo que vamos a hacer es bastante importante ahora. Ahora con lo que he dicho. Con la losa de roca. Vamos a pillar y la vamos a poner por aquí tal casi. Hasta que llegue. Hasta que llegue aquí. Y aquí vamos a poner hoyamente hasta que llegue aquí. Ponemos aquí un bloque cualquiera. Aquí otro bloque cualquiera. Quitamos esto. Y ponemos una escalera tal que así. Esto vamos a subir otro más de altura. Tal que así. Y una vez lleguemos aquí a esta parte donde está la losa. Vamos a poner aquí escaleras de roca. Así. Vale. Una vez llegados a este punto. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí en esta parte. Lo juntamos esto tal que así. Aquí en medio ponemos un bloque de roca. Entero. El resto volvemos a poner losas. En esta parte hacemos exactamente igual que en el otro lado. Ponemos así dos bloques. Quitamos este. Ponemos escalera. Y en el otro lado exactamente igual. Tiene que quedar una cosa así más o menos. Ahora esta parte para finalizarla. Vamos a subir un bloque más de alto. Y lo juntamos tal que así. Ahora vamos a subir otro más. La torre se hace exactamente igual que la de abajo. Se sube uno más de alto. Se sube hasta aquí arriba en los talones. Ponemos uno más de alto. Y lo juntamos tal que así. Ahora vamos a pillar las escaleras de abeto normales. Y sobresaliendo uno vamos a juntarlo. Vamos a hacerlo tal que así. Que se junten así. Tiene que hacer una cosa así. Vamos a poner una losa de abeto. Justamente en estas partes. Y una vez haya subido hasta aquí arriba. Con otra losa más. La ponéis tal que así en el medio. Vamos a sustituir mejor las esquinas. Y vamos a poner escaleras de roca. Vamos a probar a ver que tal queda así. Y quitamos esta losa. Y ponemos una de roca. Quedaría una cosa así. Aproximadamente. Justamente la que es la base. Vamos a hacer exactamente la misma. Vamos a poner roca mejor. De que tal que así. Y ahí queda una cosa más o menos así. Ahora vamos a empezar con los detalles. En el interior podéis poner, por ejemplo. Yo pondría lo que es aquí una columna. Por aquí unas escaleras. Unas escaleras de estas. Que vayan tal que así. Por aquí ponéis el suelo. El suelo si es abeto mejor. Básicamente porque va a pegar más. Aunque si es de roble oscuro también podéis hacerlo. Esto lo quitamos. Lo dejamos a una altura. Creo que a esta altura puede valer. Esto se puede quitar. Al final no hacía falta dejar esas escaleras ahí. Aquí podéis poner una puerta tal que así. Quitamos esto así. Aquí la puerta. Y ya tenéis para la segunda planta. Para decorarla como queráis. Yo voy a hacer aquí la habitación. Porque pega más. Lo que haría sería. Pues hacer aquí como una especie de pared. Quizás que sobresalga un poco más mejor. Y haría la habitación aquí. En esta parte. Aunque ya eso como vean ustedes. Y pondría por aquí por ejemplo. Una pequeña sala de cofres. Y por aquí lo que sería la mesa de encantamiento. O también abajo podéis poner lo que es la mesa de encantamiento. Os cae perfectamente. Por aquí arriba lo que podéis hacer es poner como hornos. O ponéis poner yunques. O cosas así que también nos pueden servir. Aunque por aquí por dentro ya no vamos a detallar más. Esto es más o menos un ejemplo para que sepáis. Cómo subir esta zona. Y ya ustedes ya lo decoran como vean. Vale. La puerta es preferible que sea esta puerta. Por lo menos en cuanto a mi opinión. Y mi gusto. Ahora vamos a necesitar césped. Trampillas de abeto. Y la vamos a colocar en las ventanas tal que así. Lo ponemos así. Así en toda la ventana. Que quede todo el césped. En lo que es la ventana. Por ejemplo en la C2 que sea algo así. Y así con todas. Para coger en survival el césped. Tiene que ser justamente con algo de toque de seda. Puede ser bien una pala. Puede ser bien un pico. Pero que tenga toque de seda. Y os dropea lo que es el césped. Si no va a dropear tierra. Si lo pilláis con cualquier otra herramienta. Debéis tener toque de seda. Toque de seda sabéis que lo podéis encontrar en cofres. Con la mesa de encantamiento. Creo que os puede salir con el pico. En la pala igual. Creo que os puede salir. O con el de ano. Si estáis en versiones más nuevas. Tenéis que ver que aldeano es. Y lo que da toque de seda. Porque no sé exactamente que aldeano son. O sea no sé que da cada aldeano. Sinceramente. En las nuevas versiones. Pero vaya. En el futuro podemos mirar eso. En otro vídeo. Para ver. Que es lo que da cada aldeano. Vale. Y una vez hecho esto. Lo que vamos a hacer va a ser. Pillar por ejemplo hierba. Pillar helechos por ejemplo también. El pan rojo. Pillar flores. Flores, hierba, etc. Este por ejemplo me gusta más. Voy a quitar este. Y voy a poner este. Y lo vamos a poner justamente donde hemos puesto el césped. Para recoger los helechos y la hierba. De hecho voy a dejar los helechos y voy a quitar la hierba. Para recogerlo tiene que ser con tijeras. No podéis con la mano. Con tijeras las podéis pillar. Voy a sustituir quizás así con un tilipán rosa. Quede mejor. Ponemos aquí esta flor. Por ejemplo aquí unos helechos. Aquí esto así. Que haya variedad. Que no sean las mismas flores que haya. Por ejemplo esto así. No tiene por qué seguir un patrón. Puede ser perfectamente de forma aleatoria. Conforme vayáis viendo lo vais poniendo. Y así una cosa yo creo que ya serviría. Ahora vamos a pillar el muro de roca. Que sería este. Con el muro de roca lo podéis hacer con una cortadora. Así os haráis también material. Y vamos a poner en las esquinas tal que así el muro. Y quedaría una cosa así. Ahora quedan unos últimos detalles. También lo que podéis hacer. Sería poner por aquí escaleras. Tal que así una cosa. Para que quede incluso mejor. Yo no lo hago básicamente. Porque luego no sabría cómo solucionar esto. Y se quedaría súper raro. Por eso yo prefiero no ponerlas. Pero si alguno tiene el interés de hacerlo. Que lo pueda hacer también perfectamente. Sin problema. Vamos a hacer ahora lo que es una chimenea. Porque me apetece hacer una chimenea la verdad. Y lo que vamos a hacer por ejemplo es. Pues quitar por aquí mismo. Esto. Y ponemos esto tal que así. Cogemos trampillas. Lo ponemos así una cosa las trampillas. Que queden en el bloque de arriba. De igual si os quedan arriba o abajo. Lo importante es que luego se queden así. Quitamos esto. Y pillamos una hoguera. Y la ponemos así. Para que quede una cosa así la casa. Y esta sería esta casa. Así que si os ha gustado darle like. Y suscribiros si no lo estáis. Se me ha olvidado poner aquí las flores. Pero bueno no pasa nada. Las ponemos ahora mismo. Y pues poquito más. La verdad aquí podéis poner barriles. Por ejemplo. Una aquí o así y otra así. Podéis poner macetas. Por ejemplo. Una aquí y otra aquí. Y por ejemplo poner aquí un abeto. Para que no quede esta parte muy vacía. Y bueno así quedaría esta casa. Voy a traer más casas. Voy a traer mejores. La verdad es que no. La verdad es que lo he improvisado todo. Me podía ver que era mejor. A lo mejor hubiese ido más despacio. Pero lo he ido haciendo improvisado. Y lo he dicho. En la descripción tenéis la descarga. Por si alguien le quiere descargar con la temática. O hacerlo con algún otro modo o algo. Y si quería hacerla paso a paso. Os voy a dejar probablemente. Los materiales de acerga. Por la parte de afuera. Quitando las plantitas. Porque las plantitas al final. Podéis ponerlas que queráis. Eso a gustos colores. Y bueno. Pues si os ha gustado. Darle like y suscribiros si no lo estáis. Para que sepa que os ha gustado esta casita. Y poder traer más casas. Más tutoriales de casas y tal. Y bueno. Nos vemos ya en el siguiente vídeo. Hasta luego.